Si te buscas comprensión, el calor de alguien que te apoye y que piense como tú No te dejes preocupar, a tu lado yo estoy Jamás pienses en ceder tu actual forma de pensar Si tú quieres o no vas, libertad para pensar y que no rechacen tu sinceridad No te dejes preocupar, a tu lado yo estoy Jamás pienses en ceder tu actual forma de pensar Si tú quieres o no vas, libertad para pensar Verás que al final, ganarás, se acabarás en el mundo la hipocresía Si tú quieres o no vas, libertad para pensar y que no rechacen tu sinceridad No te dejes preocupar, a tu lado yo estoy Nunca más pienses en ceder tu actual forma de pensar Si tú quieres o no vas, libertad para pensar Verás que al final, ganarás, se acabarás en el mundo la hipocresía Si tú quieres o no vas, libertad para pensar ¡Hey!